¡Ay! ¡Y el salón! La iglesia te ha trabado como señalada de mi pensamiento como cargantada que se hace la viento como si llorando se quedan bien en la vida pasada que se dejó reprocharme la felicidad mi papá y mi papá se quedaron con un ser demasiado estorado y las penas y los despegados que por tantos años he quedado en tu amor por si acaso quisiera comer olvidando tu viejo corrección que hará que encontrarnos de vida mi papá y mi papá y mi papá y mi papá no temer otro amor que pudiera, se sacó la fuente que nunca viviera, y una madre selva también se dejó, tu cariño como a la borrera, sin pensarlo ya puede ser. Mis pecados, mi culpa será, todo será demasiado bien, las penas, tus voces se caen, es porque a tus años no ha dado tu amor, por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo mejor, me has encontrado de mí, el coquino que me dio tu amor.